El advenimiento de las nuevas tecnologías está provocando avances importantes en todo tipo, pero también algunos problemas. Y esta situación principalmente se da en los adolescentes. En España se ha iniciado una campaña para tratar de concientizar a la población, sobre todo a los adolescentes, sobre el uso desmedido de Internet, principalmente en la noche, porque los chicos se quedan hasta altas horas sin pensar que al día siguiente tienen obligaciones. Por ejemplo, ir a la escuela. No faltan a sus obligaciones. El problema es que llegan con mucho sueño, no atienden durante la clase, están dispersos y en la institución educativa no pueden resolver este problema. Pero no sucede solamente en España, también pasa en la Argentina y también pasa en Monte Carlo. En principio, se lo vamos a contar en este informe. Muchos jóvenes y adolescentes prefieren menos horas de sueño a cambio de más horas de conexión a Internet y a sus familias. Les cuesta abordar el problema sin conflicto. Está claro que es amplia la brecha generacional entre padres e hijos con este advenimiento de la tecnología. El tema que está comenzando a preocupar y mucho es la práctica de trasnochar para seguir conectado. Se llega a un punto tal que los chicos no pueden dormir de noche pendientes al envío de mensajes de textos a través de los chats en línea desde sus portátiles, tablets o dispositivos móviles. Este fenómeno ya fue identificado con un hombre. Se empieza a llamar a los adolescentes zombies porque no dejan sus pantallas ni a la hora de irse a dormir. Esta adicción, aunque parezca inocente, provoca nerviosismo, ansiedad, irritabilidad, aislamiento social offline y el llamado efecto tolerancia, que se describe como la necesidad cada vez mayor de invertir más y más tiempo para sentirse bien tras la conexión, dado que cuanto más conectados están, más conectados quieren estar. Y tras estos síntomas llega el deterioro de varias dimensiones de su vida diaria. La batalla entre padres e hijos se presenta complicada cada vez que hay que irse a dormir. La noche no parece el momento más adecuado para permitir que mantengan sus conexiones. Sin embargo, es el momento más tentador. La noche no solo es el tiempo en el que pueden comunicarse sin vigilancia y con más intimidad y privacidad, sino que cuando se apaga la luz, se apagan también las obligaciones y las tareas escolares y se enfocan los intereses personales. Y ese tiempo es percibido por los menores como el rato de rebeldía ante la sobrecarga de actividades dictada por los padres. Poner límites, animar a los menores a que socialicen y tener reglas para toda la familia sobre la hora en la que los dispositivos han de estar fuera de la habitación son algunos remedios para que los padres consigan apagar la luz de los dormitorios de sus hijos sin que las pantallas vuelvan a iluminarlos.